Rosestudio, le agradecemos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por venir. Gracias por la invitación, Omar. Ya está en plena campaña, ¿no? Recorriendo el país, ahora en Jujuy. Plena campaña. Arrancamos el día domingo en Santiago del Estero, Suncho Corral, y ahí hicimos Tucumán, Salta, hoy San Salvador de Jujuy, tenemos un acto hoy a las 20 horas con público abierto para los que nos quieran venir a escuchar. ¿Dónde se va a llevar acá un acto? En el Instituto San José, y mañana le hacemos la quebrada. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Cuáles son los ejes centrales en los que está trabajando? Bien, nosotros trabajando muy bien en la campaña, recorriendo nuestros grupos de trabajo que han tenido una performance extraordinaria en las PASO, sobre todo el equipo acá de Jujuy, y bueno, planteando nuestra preocupación por un modelo de brecha política irresponsable que plantea la clase política, en la cual nosotros lo que decimos es que los que nos trajeron hasta acá ahora pretenden decirnos cómo nos van a sacar de acá, ¿no? Y lo que no se escuchan son propuestas razonables, ¿no? Las principales propuestas siempre son económicas, ¿no? Por la situación en la que está el país, principalmente. Claro, pero los que nos trajeron a esta situación económica son los que ahora pretenden dar las propuestas. Por ejemplo, lo escuchaba Alberto Fernández el otro día decir que van a bajar las cargas patronales. Digo, ¿por qué no lo hizo en 12 años de kirchnerismo? ¿Por qué nos trajeron hasta acá? Haciendo quebrar empresas, generando la industria del juicio, no permitiendo que las pymes y las empresas generen cada vez más empleo. Entonces, lo que digo, ¿ahora lo van a hacer? ¿Por qué ahora y no antes? Entonces, lo que nosotros le decimos un poco a toda la gente que nos escucha y a todos los que les acercamos a nuestra propuesta, que el origen del fracaso argentino no es ni económico, ni financiero, ni productivo. Es un fracaso de naturaleza moral. Tiene que ver con los principios de la clase dirigente. Una clase dirigente irresponsable que durante décadas nos trajo hasta acá diseñando un modelo político que le sirve a los políticos y no le sirve a la gente. Entonces, nosotros creemos que Argentina se rescate de los valores. Y hoy en día, el primer valor que ponen en duda las dos fuerzas mayoritarias, por lo menos en la cantidad de votos que han sacado en las PASO, con proyectos abortistas, es el valor de la vida del niño por nacer. Nosotros lo que decimos es, si los dirigentes políticos no somos capaces de defender, al ser más indefenso de la naturaleza que es el niño por nacer, no le vamos a defender los derechos a ninguna Argentina. Es una de las diferencias con nosotros candidatos el tema del aborto. Somos los únicos que sostenemos una propuesta celeste y una propuesta está alineada con la Constitución Nacional. ¿Para algunos es un tema a qué forma una grieta el tema del aborto? No, no forma una grieta toda vez que es un principio constitucional el reconocimiento del niño por nacer como un sujeto de derecho, digamos. Entonces, ahí no hay grieta. Grietas se producen cuando hay dos propuestas posibles. La propuesta de la ley del aborto no es posible por el origen constitucional que tiene el derecho a la vida. Hoy, ¿qué es lo que pasa con la política? La política de la Argentina es gatopardista. Entonces, lo que ha ido generando son modelos de protocolos. Creo que Jujuy tiene protocolos, protocolos de aborto, entiendo. Entonces, lo que ha ido generando es un modelo donde, a través de un fallo particular de la Corte Suprema a un caso específico como es el fallo FAL, lo que ha generado es una norma que es los protocolos de aborto. Ahora, la Corte Suprema de Justicia no puede dictar normas. Los que dictan las normas es el Congreso. Los que discuten, debaten y dictan las normas es el Congreso. Con lo cual, los protocolos, las provincias que tienen protocolos, están llevando adelante un procedimiento que es absolutamente anticonstitucional. Habló de Alberto Fernández de la responsabilidad que tuvo el kirchnerismo en los últimos 12 años. ¿Qué responsabilidad le da Macri también en los últimos 4 años, casi 3 años y medio? No haber transformado ninguno de los desastres estructurales que dejó el kirchnerismo. Siguió con el mismo nivel de gasto público, con el mismo nivel de endeudamiento de la Argentina. Aumentó los niveles de endeudamiento de la Argentina. Siguió con el mismo modelo estructural de Estado. Por ejemplo, cuando usted analiza el PBI, hoy el PBI, el 52% del PBI es el Estado, y el 48% de la sociedad. Bueno, Macri recibió el Estado como partícipe del PBI en un 48%, y lo llevó al 52%, o sea, agudizó determinados síntomas del kirchnerismo. Perdón, ¿le puedo hacer una corrección? Sí, sí, sí. Porque acá mi equipo me están retando, me dicen que es el hogar San Antonio, y no el hogar San José, el lugar de la conferencia de hoy a las 20 horas. Les pido mil disculpas. El hogar San Antonio, en calle Salta, entre Patricias y Ramírez de Velasco. Bueno, gracias por el dato, porque no lo tenía presente. No, por favor, y antes de despedirnos, tenemos una pregunta más que tiene que ver justamente con los dos principales candidatos hoy, que son Macri y Alberto Fernández, que son los que más porcentaje sacaron en las PASO. ¿Qué pasa si hay un balotaje? ¿Qué posición va a adoptar? Nosotros venimos diciendo desde antes de las PASO que en caso que se genere un balotaje y nosotros no participemos del balotaje, lo que le vamos a pedir a nuestros votantes es que voten por el candidato a presidente que garantice que va a vetar la ley del aborto si el Congreso la vota. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por haber venido, y recordamos a la gente, hoy, 20 horas en el hogar San Antonio. Bueno, gracias por la corrección. Se pueden acercar todo. Dale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un gusto. Igualmente. Mucha suerte. La palabra de Juan José Gómez Centurión, aquí, visitando nuestros estudios, el candidato a presidente del Frente Nos.